Estamos con Rubén Darío Piaggio, ante todo buenas noches, bienvenido al año de Pasión Deportiva. Rubén, te encontramos aquí trabajando con la gente de Clis ya hace un par de semanas. Bueno, ¿cómo están las cosas Rubén? Bueno, buenas noches, bien. Bien, acostumbrándome con jugadores nuevos, yo también acostumbrándose a mi forma de trabajar. Pero bueno, vamos mejorando día a día, estamos en la tercera semana de pretemporada y esperemos llegar bien al inicio del campeonato. Bueno, ¿costó la decisión para venir acá a esta institución? No, esa pregunta me la hicieron muchas veces. Yo estoy identificado con Atlético, pero bueno, después que rescindimos con Boca Unido, que vine para acá, el único equipo de la liga que se sentó a hablar conmigo, que me hizo una oferta seria, que me presentó un proyecto, fue Clips. Bueno, no lo dudé un instante y bueno, estoy trabajando acá. ¿Han pasado varios días y conformes con la gente de Clis en la calle? ¿Cómo es la relación? No, no, muy bien. Mucha gente se me ha acercado para saludarme, para desearme suerte. Seguramente cuando empiece el campeonato va a ser igual. Después va a depender como todo técnico de los resultados. Pero bueno, por ahora estamos trabajando bien, me están apoyando la comisión, los jugadores también. Bueno, tengo todos los materiales que necesito tanto, que necesitamos tanto Diego como yo. Así que bueno, por ahora muy conforme. Bueno, humanamente y con los jugadores, ¿qué fue con lo que te encontraste? ¿Es lo que esperabas? ¿Por ahí estás trabajando de a poquito, conociendo a los chicos? Sí, a muchos ya lo conocía, de haberlo enfrentado. Bueno, Marcos, Martín y César los tuve, me paso por Atlético. Pero bueno, sobre todo va a ser un cambio también para ellos importante, porque tenemos una forma de jugar diferente a lo que estaban acostumbrados. A mí me gusta marcar en zona, ellos estaban acostumbrados de otra forma, que es por ahí al principio lo que más no está costando. Pero todavía tenemos mucho tiempo de acá hasta el inicio del campeonato para seguir trabajándolo. Con muchos chicos te encontraste también, hay muchos juveniles, chicos que ya venían teniendo sus partidos en primera, Caso Barreto, Fermín y algunos más por allí, ¿no? Sí, sí, sabía. Son jugadores que hay que seguir trabajándolo. Tienen muy poco partido en primera, por ahí tiene potencial, pero todavía les falta formarse. Y este año esperemos tener la posibilidad de ir metiéndolo en algunos partidos, en algunos jugarán, a tercero, a otro grande suplente, entrando minutos para ir formándose como jugador. Sabemos que tu gusto es de formación, de jugar con estos pibes. Me imagino que deben estar mucho más motivados, ¿no? Pensando de que vos le podés dar la posibilidad. Sí, en los equipos anteriores donde he estado, muchos chicos han jugado o han debutado cuando estaba yo a cargo. Y esto va a ser lo mismo, pero va a depender todo de ellos. Si juegan bien, si entrenan bien, si se dedican, si son aplicados. Sobre todo en los entrenamientos van a tener la chance el día de los domingos. Bueno, hablaste de refuerzos con la comisión. Sabemos que ya está Matías Bomba, que está Sebastián Escurran trabajando. Sí, sí, estamos viendo. Seguramente algún jugador vamos a tener que traer para potenciar el plantel. El campeonato es muy largo. Y bueno, si queremos llegar allá arriba, como es el objetivo nuestro, llegar hasta lo último, vamos a tener que tener algún jugador para seguir potenciando el buen nivel que tiene el club. ¿Dónde crees que por ahí tenés un desbalance? ¿La mitad de la cancha para adelante o mitad de la cancha para adelante? Estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo. Todavía no está definido. Voy a hablar también con los dirigentes, a ver si puedo tener un jugador o dos. Ahí que ver. Ahí está. Rubén, mucha suerte. No te quiero quitar más tiempo del trabajo que estás haciendo y seguramente van a ser varias las veces que vamos a estar en oportunidad para seguir charlando de fútbol. Dale, gracias. Una vez. Gracias. Gracias.